Me han estado preguntando mucho a través de los comentarios que qué pasa cuando te encuentras llaves. Está bien, es de buena suerte, de hecho es como abrirte caminos o que se te abran los caminos, eso es lo que representa. Sin embargo, recuerda que no sabemos qué energía tiene aquello que te estás encontrando. No tengo llaves aquí, pero supongamos que esto es una llave. Entonces, si no sabemos qué energía tiene, lo mejor es uno no agarrarlo con tus propias manos, o sea, si no, poner a lo mejor así como que con tela o algo, poder agarrar esa llave, porque no sabemos qué energías trae, si son buenas o son malas. También lo que debes de hacer es limpiar la llave, lo puedes hacer con incienso de varas, supongamos que este es el incienso y lo vas a estar pasando por toda la llave. Acuérdate que esos inciensos tienen que ser de limpia, de ruda, de romero, de palo santo, etcétera, ¿no? Copal, que son los que limpian, y si quieres la puedes guardar, la puedes conservar, puedes hacerte un llavero con esa llave, o sea, incluirla en tu llavero, o puedes también hacer lo que les decía yo en el otro video, puedes ir y dejar la llave en algún lugar donde se genere abundancia económica, y de esta manera, entonces, pedir que se te abran así los caminos a ti, y que te llegue de igual manera la abundancia y la prosperidad. Alguien por ahí me preguntaba si podía hacerlo en un hospital. Honestamente, yo no te recomiendo los hospitales, yo entiendo que ahí trabajas, pero será mejor que lo dejes en otro lugar, en algún banco, en alguna casa de valores, por ahí leía que me decían qué casa de valores, eso estaría mucho mejor. En algún supermercado grande, no quiero decir marcas porque no sé si se pueda o no, pero pues ya saben, los supermercados muy grandes que están en todos lados, esos también producen mucho, mucho dinero, ¿no? En donde haces compras al por mayor, o sea, al mayoreo, ¿no? En esos lugares se genera muchísimo dinero, y esos serían ideales para ir a aventar las llaves, ¿no? Entonces, ese tipo de lugares nos pueden generar bastante prosperidad y abundancia, siempre y cuando lo pidamos así. ¡Gracias!